¡Fuera, rico! Vamos bailando, bailando, bailando todo el mundo ¡Muña! Una vueltecita, esa vueltecita A ver los casantes en rola Vamos cantando todo el mundo Si suquiera se cuenta de esta Si hubieras amor Un batido en ningún huello Si hubieras amor Si hubieras amor Un batido en ningún huello No basta que se vea Te enamoré Te enamoré, mi amor Vamos con las padas Y vamos con las palmas abridas Y vamos con los brazos abridas Y vamos con las palmas abridas El clave cervecero Que le mande las balas de la torre Vamos cantando Cantando todo el mundo Te sigo esperando Te sigo soñando Te sigo soñando Y te sigo soñando Y apaga la palma Y apaga la palma Y apaga la palma Vamos bailando Y vamos con las palmas abridas Chau, 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 chau ¡Tu rico! ¡Rica tuya señores a lo de todo el mundo! Hoy, yo siento ganas de llorar por ti Hoy, yo siento ganas de decir que li ¡Qué pasó! Y llevo la princesa en mi corazón ¿Por qué tú te fuiste como tu amor? Y llevo la princesa en mi corazón ¿Por qué? Porque tú te fuiste fina y alabada ¡Vamos, vamos! Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos ¿Por qué tú te fuiste? Una vueltecita, esa vueltecita Otra vueltecita ¡Gumia! Y vamos con las manos, las manos, las manos, las manos El bloque va a ser de cero que le da de las palmas ¡Arriba las manos! ¡Oh, si no quiero, ya me tengo más! ¡Y el no me amó! ¡Oh, si no quiero, ya me tengo más! Y llevo la princesa en mi corazón Solo por qué, por qué, por qué, tú te fuiste como tu amor ¡Oh, no! Y llevo la princesa en mi corazón Solo por qué, por qué, tú te fuiste como tu amor Pero es este terco corazón Que hace resina, pero no Este, este pobre corazón Y ya no pides, pero no Pero es este, este terco corazón Que hace resina, pero no Este, este pobre corazón Los residentes de Finaya Y vamos bailando ¡Hey, hey, 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 hey Pero es este, este terco corazón No se vecina, pero no Este, este pobre corazón Y ya no pides, pero no Pero es este, este pobre corazón No se vecina, pero no No se vecina, pero no Esto es tu pobre corazón Y ya no pides, pero no Y ya no pides, pero no Y ya no pides, pero no Arriba, cariño, 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 cariño Cariño, 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 cariño ¡Hey, hey, 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 Las Cholitas Sexy se llevan Conscientemente Cero kilómetros por favor Vamos a revisar Vamos a revisar esta noche Ahí está Para los pasantes de moda por favor si nos pasan la invitación Para los bloques de moda Una invitacióncita O el nombre Eso sí, ahí se viene también Tenemos para los pasantes de moda Para el señor Leandro Aroata Benedicta Mamani Lo pasante de moda Cance la mano Esta canción Este tema Suena así Vamos a estar Y una vez más Para ti Elbe Cariño Beso Y nos muestran las barras Las barras, las barras Las que pasan en el mundo ¡Oh, oh, 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 rico! Vamos bailando, bailando Los pasantes de moda Y juega, juega, juega La familia novata La familia mamá Rima Eso, eso, eso Vamos bailando Vamos bailando Que se simplemente te brindas Y de veces que es tu vida Sabe un color de tu Tu casa sonida La amistad Que funda más de ti Esa es realidad Sabe el show Y nadie lo va a correr Y yo con la mano sonida Arriba en la mano sonida Los peores sonidos Las ganas Los pasantes de gona Y muero, muero, muero Cariño es un mimo, mimo Así se llama Este simplemente te burla Nunca pensé que las comidas Amigas conozco Los enamorados Que casualidad También es tu Te burla más de mi Esa es realidad También yo me burlé Los residentes de Chile, Chile Tú me ganas Este simplemente te burlas Para afirmaciones Nunca pensé que las comidas Son mías conozco En más dos Por casualidad También tú Te burlas más de mí Esa es realidad También yo Los pasantes de moda Me burlé de ti Me burlé de ti Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Una triste insiflé El enganche con cariño Sentido en vivo en vivo En más dos Cariño en vivo Sin par Sin igual Sin igual Y como dijo Sin igual Así se llama señores Vamos cantando Tú Sólo tú Eres la ladrona Esa chorita Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Lo acabamos todos Tú Sólo tú Porque era su amor Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré De ti Y mueva 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 A los grandes salidos De la banda internacional La única Y original Señora Cien por cien Bolivia Vamos con la mano Hacia arriba 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 Y más con la cervecita La silencio De cada vez Y tú Sólo tú Eres la ladrona Que me robó Y el corazón Yo quiero guardar Y para mañana Y tú Sólo tú Porque era su amor Oye por qué Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Y me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien Cuidado Trátalo bien Tú lo has robado Míralo Quédalo Bésalo Mi corazón Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien Cuidado Trátalo bien Tú lo has robado Y mueva 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 Rica Colombia Rica Colombia Arriba Arriba las palmas Yo de una bonita manera Para los pasantes De moda Yo quiero conocer A los pasantes Levanten la mano A ver Leandro Aruanda Hay uno Hay Don Leandro Que levanten las manos Bienvenido Buenas tardes Don Leandro Goña Benedita Mamani Levanten la mano Eso sí Eso sí Los recibientes 2022 Añadó Ay eso sí A ver los recibientes Esto que dice así Y mueva Y mueva Y mueva 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 Y mueva Y mueva Y mueva 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 Para no ser a delitos Ay 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 Eso 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 Cariño Mueva Mueva Sin para Sin igual Como dijo Sin igual Casi se llama señores Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Vamos bailando Bailando A todo el mundo Eso 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 sí Hoy se terminó Nosotras ¿Qué pasó? Te callé Te metí Por no perder Te metí Ay 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 Hoy te enteras De la verdad Cuéntame ¿Qué pasó? Que mi amor Vamos con las palmas Y vamos con los brazos Arriba Y vamos con las palmas Arriba Es el vasito Vasito Perdóname Perdóname Yo no quiso Hacer daño Olvídame Olvídame Yo no soy para vos Yo no soy para vos Yo no soy para vos ¿Qué pasó? Queoder aquí en la verdad Y yo no soy para vos Y yo no soy para vos Y yo no soy para vos Carlos Hoy te enteras de la verdad, de la maldita verdad Que mi amor no era solo para ti Amor, amor Y a otra si no amaba conmigo Cuentamos todos a ver Yo no sé si es malito amar a dos Al amante, al amante Yo no sé si es pecado y no amar a dos Amar a tres Si estoy contigo, a ella yo la extraño A mi amor, si estoy contigo, a ella yo te amo Y vamos con las palmas arriba Y vamos con los brazos arriba Y vamos con las palmas arriba A ver los solteros de moda dicen Perdóname, perdóname Y a noticia se te daña Olvídame, olvídame Yo no soy para vos Una más Perdóname, perdóname Y a noticia se te daña Olvídame, olvídame Yo no soy para vos Vamos con las palmas, las palmas El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre ¡Vamos cantando! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡En mi cariño! ¡Eh! ¡Eh! Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, 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 las palmas, arriba ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Vívalo! Queremos conocer a los bloques más alegres ¿Dónde están los bloques más alegres? Creo que te los estoy viendo por las gafas, ¿ah? Que levanten los mantraquitos, señores ¡A ver el bloque más alegre que hace las manos! ¡Aprilla las manos! ¡El bloque más cervecero! ¡El bloque más chilero! ¡El hombre más chonero de la tarde! ¿Quién es? Que levante las manos a ver, a ver El hombre más mandarina conscientemente que hace la mano Conscientemente a la juventud Esta canción, este tema, esta canción, este tema Vamos a entrar Vamos a entrar ¡Eso! Cariño, sentido mío Sin igual, sin igual ¿Cómo dijo? Sin igual Así se llama señores Vamos bailando a todo el mundo ¡Fueba, fueba, fueba! Los empreseros Los residentes de Chile, Chile ¡Eso! 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 Lo pasaste, familia mamán y familia gata ¿Cómo dijo? Yo no sé qué está pasando Tengo miedo a la hora Ay, 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 ay Con el reloj que hace gracia Con el día y el día ¿Qué pasó? Yo no sé qué está pasando Tengo miedo de perder Tengo besos, tus caricias Siento que te vas a dar Tengo miedo a todo el mundo Un día lloré Por un falso amor ¡Ese día! Un día sonrín Un gris de ser ¡Eso sí! Un día lloré Por un falso amor ¡Qué bonito! Un día sonrín Un gris de ser ¡Vamos bailando! ¡Eso! Para los grandes amigos Es la única y original Señora Cien por cien ¡Olivia! Cien por cien ¡Olivia! Así se llama señores ¡Viva, viva, viva! ¡Rica cuña! Para los pasantes de moda ¡Dice, dice, dice! Eso, 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 eso Pensó, pensó, pensó Yo no sé qué está pasando Tengo miedo de perder ¿Qué pasó? Tantas veces es cariño Ay, ay, ay Por un paso subida Eso sí Yo no tengo la muerte Que un día te amo más Hoy prefiero estar solo Que perder en el alma Vamos cantando a todo el mundo Un día sufrí Por un box of more Un día sufrí Un triste desayuno ¡Qué bonito! Un día sufrí Por un box of more Un día sufrí Un triste desayuno ¡Vamos con las palmas! Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas ¡Qué bonito, qué bonito! Arriba las palmas ¡Vamos con las palmas! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! De ti ¡Vamos con las palmas! Un día sufrí un triste descanso ¡Ey! 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 Las palmas, las palmas, las palmas, arriba, 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 las palmas, arriba ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! El bloque más chileno ¡Levanten las manos, señor! ¡Ay! ¿Qué bloque tiene la cervecita? Ahí están los... A ver, por el bloque, por este lado, ¿cómo se llama? El bloque que está frente al mío, ¿cómo se llama? Los rosados Nueva amistad ¡El bloque de la amistad que levanten las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Eso sí! El bloque que está ganando por el momento, ¿eh? El bloque que está ganando ¡Salud con la rica cerveza paseña! ¡Ay, yo no hay cerveza! Los bloques del fondo, del costado, ¿qué pasó? Para las rositas, ¿de dónde? Para los amigos Lo que turcos Lo que turcos ¡Los que turcos cansan la mano! ¡Los que turcos cansan la mano! ¡Arriba! Bienvenidos los amigos, colegas músicos presentes Esta canción ¡Este tema! Esta canción ¡Ella vive! ¡Ella vive! ¡Ella vive! ¡Ella vive! ¡Eso! 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 Cariño, siempre lo vimos Sin parar ¡Sin igual! ¡Como dijo! ¡Sin igual! ¡Así se llama, señores! ¡Arriba, vacito, vacito! ¡Ivamos con las palas arriba! ¡Ivamos con los brazos arriba! ¡Ivamos con las palas arriba! ¡Jubia! ¡El bloque de laje! ¡Rambia es chimpana! ¡Ay, era bienvenido! ¡Rambia es chimpana! ¡Pero los compadres ya lo viste! Por el poco entre los dos La raíz es para los dos ¡Ivamos con las palas arriba! ¡Como nunca nadie se amó! ¡Dejándonos se pasaron! ¡Eres que fiel a tu lado! ¡Habria a ti el conllevado sin compasión! ¡Se casó por interés! ¡Pero no es feliz! ¡Lanamos todo dice! ¡Deja vida, deja vida! ¡Como otro! ¡Pero que hoy no sueña! ¡Piensa en mi amor! ¡Deja vida, deja vida! ¡Como otro! ¡Pero que paz se me nace! ¡Piensa arriba! ¡A la pala, la pala! ¡Bes! ¡Bes! ¡Nos vemos en las palas, en las palas! ¡Lo que tenemos amistad! ¡Por favor, señor! ¡Nos vemos amistad! ¡Los vemos amistad! ¡Eres pasito, pasito! Y adónde están las manos arriba, y adónde están las manos arriba, y adónde están las manos arriba Eso, 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 puede brillar Vamos cantando la banda cien por cien bonillo, dice El mundo puede los dos, hay estado en regreso para los ojos Nos amamos con gran paz, como nunca nadie sabe El mundo puede los dos, hay estado en regreso para los ojos Nos amamos con gran paz, y adónde están las manos arriba, y adónde están las manos arriba Y adónde están las manos arriba, y adónde están las manos arriba, y adónde están las manos arriba Y adónde están las manos arriba, 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 y adónde están las manos Ella vive, ella vive con otro amor Pero qué pasó, pero sueña, piensa, arriba la paga ¡Aquí está eso! Los grandes amigos de Bloque Milaje A mí es chifada, así no bailas Bloque, nueva amistad La mano suena, piensa, el pasito, pasito De aquí, vaya, de aquí, vaya De aquí, de aquí, vaya, vaya, vaya ¡Qué bonito! ¡Vuélvete ya! La palma, la palma, las palmas ¡Arriba, arriba, arriba, las palmas ¡Arriba, arriba, las palmas, arriba! ¡Ay, eso sí! ¡Qué bonito lo bailamos! Los grandes amigos de la familia turco ¡Y eso! La familia turco ¡Uber, yo que uber, uber! ¡Familia turco, que hacen las palmas, palmas! ¡Eso es! La juventud presente Los colegas músicos presentes, amigos ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El bloque que está ganando! ¿Dónde está Unión Amistad? ¡Que levanten las manos! ¿Qué pasó a esta caja y más una de más? ¡Unión Amistad! ¡Que levanten las manos! ¡Que levanten las manos! ¡Y el bloque del fondo! ¿Cómo se llama? ¡Los azules! ¡Azules, azules por siempre! ¡Los azules! ¡Eso es! ¡Amor! 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 ¡Amor de tu entramando! ¡Mamestro! ¡Eso! ¡Lívanle más! ¡El corazón de Bolivia! ¡Hénder! ¡Campillo! ¡En fin, amigo! ¡En fin, amigo! ¡Llévanle más! ¡Los azules! ¡Llévanle más! 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 Si a quien no me quieres, te siento como el silla Hermano y el misterio, digan que es tu amor Hermano y el misterio, digan que es tu amor Y debojo las manos arriba, arriba las manos arriba Y debojo las manos arriba, cantamos todo dice Ese amor de contrabando me hace mejorar Tú no dices que te quieres, pero piensas en el mar Ese amor de contrabando puede ser Si nos besas, no hay soledad, no sabes por qué Tú eres, tú eres el amor de contrabando Arriba las manos Ese amor de contrabando me hace mejorar Es así, Alex Producciones Y así se llama, dice Y vamos con las palmas arriba Y vamos con los brazos arriba Y vamos con las palmas arriba Y vuelva, vuelva, vuelva Vamos bailando, bailando todo el mundo A ver los pasantes de moda dice ¿Por qué te sientes sola? Si yo soy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si yo soy contigo Si yo soy contigo Si yoный pecado Si te sientes una mas conducta Tengo a tu lado Tengo a tu lado Tengo a tu lado Tengo a tu lado Y gato ¡Arriba la palma! ¿Y adónde están las manos arriba? ¿Adónde están los brazos arriba? ¡Hey! Y dónde están los palmos arriba? Nueva amistad dice Es de amor, de contrabando, Dios es de amor Tú me dices que te dé, te lo piensas en tu amor Es de amor, de contrabando, no puedes mirar Si nos vemos a escondidas, a descubrir Que suelen las palas, ¡Ve! Para el choque, amiguitos ¿Dónde está Uber? Para el choque, bienvenidos a Es de amor, de contrabando, Dios es de amor Tú me dices que te dé, te lo piensas en tu amor Es de amor, de contrabando, Dios es de amor Si nos vemos a escondidas, a descubrir Que viva, y que viva, arriba, que viva, arriba Los pasados de moda en la semana ¡Eso, eso, eso, eso sí! Hay que los pasados en el escenario ¡Cumbia! 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 Así se va ella, señores ¡Eso, eso sí! ¡Ey! ¡Ey! La palma, la palma, las palmas ¡Arriba! 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 ¡Eso sea! ¡Bien, señores, tenemos en el escenario ¡A los pasantes de moda! ¡A los pasantes de moda! ¡A los pasantes de moda! ¡Señor Leandro Aruata! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenida! ¡Señora Benedita Ramani! ¡Eso sí! ¡¿Dónde están los hinchas del pasante? ¡Una bucha! ¡Ahí están los hinchas! ¡Los hinchas de doña Benedita! ¡A los pasantes de moda! ¡Eso! ¡Cariño, se viva! ¡Viva mío! ¡Sí, para! ¡Sí, viva! ¡Eso dijo! ¡Sí, viva! ¡Así se llama! ¡Puro sentimiento! ¡Ven, bien! ¡Eso suena, son teclados! ¡Arriba! ¡Ibamos con las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ibamos con las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ibamos con las palmas arriba! ¡Ey! Eso, 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 eso sí Como bailando los pasantes, dice, dice Solito, solito, sin amor Perdido, déjeme mi papá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tu trínsula Y en el corazón las promesas que hiciste en verdad son las de amor Enborracharme, enborracharme Por tu culpa, por tu culpa Una vez más Enborracharme, enborracharme Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, tus traiciones, por tus engañas Por enamorarme, por iniciarme, te quedo de amor Enborracharme, enborracharme De los pasantes, sabes, es mi culpa Es mi culpa Arriba, arriba Vamos con las papas Y vamos con las papas Arriba, arriba Arriba, arriba Los papas, arriba En el escenario Los pasantes de moda Los pasantes de moda Leandro Arroata Bendita Mamani Enseguida reciben a los familiares a ver El pasito, pasito de mi blanque Arriba la mano Arriba la mano ¡Rico! El sol, el sol, el sol, el sol La que fatiga Como dijo un solo De la partida El fin de la vida Que ven en mi corazón Tu traición Cuatro veces que hiciste Vierta hacia la tierra De por ochernos De por ochernos Por tu culpa Por tu culpa De por ochernos De por ochernos Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tu extracción Por tu ser de dolor ¿Qué pasó? Por enamorar Por ilusionarte Que no me amas Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa De la palma De la palma La palma La género de Pinaya En los residentes de Pinaya Arriba la espada Como dice Cantinero Si señor Un par de cerveza Enseguida Pero venga por el bloque Nueva amistad Arriba la palma Dice Me emborracharé Nueva amistad Que no me amistad Que no me amistad Fuerte Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Esta noche Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa De la palma La palma De la palma Y de bajo las palmas Nueva amistad Nueva amistad El pasito El pasito Ven 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 Rico Jaila 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 En la palma En la palma En la palma Arriba 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 Las palmas Arriba Eso sí Arriba las cenizas Llegó Llegó la cerveza Eso sí Llegó la repartija De cerveza Del bloque Nueva amistad Eso sí Caramba Grandes amigos Compadres de oro Desde Montella Por favor Gracias, gracias Gracias por el cariño Los compadres Muchas gracias A las comadres También del grupo Del bloque de amistad Con mucho cariño Por lo que veo Todas son casadas Mis sentidos pésames Hay solteras Somos solteros Arriba Solteras 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 Con las palmas Arriba Solteras 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 Con las palmas Arriba Dice Soy soltero Como dijo Soy soltero Por si acaso Estamos buscando Una soltera Cero kilómetros Para estrenarse o no Esta canción Continuera ¿Qué pasó? Dos cervezas por favor Que sea una caja Vamos a eso Eso Cariño Sentido Sin bar Sin bar Como dijo Sin bar Así se llama Señores Y a la voz De el ver Vamos con las palmas Arriba Y vamos con las palmas Arriba Y vamos con las palmas Arriba Cumbia Ay, 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 ay Rica, cuncia Señores Lo que veo Mi saca Acabo dice Yo puedo entender Porque soy sol Soy lindo Y que me la copa De cerveza Esa copa que tengo Esa copa que llora En mi versión Y hoy llorando Junto Cantamos todo el mundo Lloraré Tomamos cerveza Refugio En ella de noio Si dame Una copa llena El resto Nada me importa Si dame Una copa buena Refugio En ella de noio Tráiganme Una copa llena De cerveza Nada me importa Eso Para los pasajes 2021 Leandro Aroanda Benedicto Papáni Cumbia 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 Y de la buena A ver los recibientes Se hace la mano Eso 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 Para las cholitas Sexy Y mueva Y mueva Y mueva 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 Las cholitas De rosado Yo no puedo entender Porque soy sol Yo no sé Refugio En la copa Esa copa que tomo Esa copa que llora En mi beso Y tú Y yo llorando Juro A mi beso Vamos cantando Tobicero Lloraré Tomando cerveza Refugio En ella de noio Si dame Una copa llena El resto Nada me importa Debo decir Una copa llena Refugio Ya tengo yo Si dame Una copa llena El resto Nada me importa Cantinero Un par de cerveza Enseguida Pero brindar por ella Solo sin gracia Solo por ella Por esa cholita Del bloque Nueva amistad Vamos cantando Dice Si dame Una copa llena Una copa llena Sin gusto Que nada me importa Si dame Otra copa llena El resto Nada me importa Ella es una copa llena Ella es una copa llena Refugio En ella tengo yo Fírmame Una copa llena El resto Nada me importa ¿Qué pasa con los cerveceros? ¿Qué pasa con los cerveceros? Ahí van los palos A ver ¡Hey! 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 ¡Rico! ¡Rico! Una vueltecita Esa vueltecita Otra vueltecita ¿Qué bonita? Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico El pasito sexy ¡Hey! Las famas, las famas, las famas Arriba, arriba Arriba las famas Arriba ¡Ay! Se cansaron ¿Sí o no? Se cansaron ¿Sí o no? No quiero casados No quiero casadas Quiero solteras ¡Ay! ¡Ay! No han escuchado bien Se cansaron ¿Sí o no? Eso sí Soltero toda la vida Conscientemente El hombre más mandarina de la tarde ¿Quién es? ¡No levanten los manos! Conscientemente No nos vamos a agaflar No nos vamos a molestar Ahí está conscientemente ¡Eso! 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 Cariño siempre amigo ¡Eso! 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 ¡Vamos bailando, bailando todo el mundo! ¡Eso! 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 La paga, las paga, las pavas Arriba, arriba, arriba ¡Vamos arriba! ¿Se cansaron o no se cansaron? Acá arriba nos estamos secando Ay, ay, ay Y nos estamos cansando ¿Dónde está nuestro garzón? ¡Garzón! El hombre más cervecero de la tarde que levanta las manos Cambiamos de registro Sigue la magia, sigue la música, esta canción, este tema Por fin se acuerde de nosotros, gracias Para la familia Turco Quispe, familia Quispe, Quispe Gracias por el cariño Para los cholitas sexys Cholitas sexys Ahí está, Uber, Chocke Un saludo muy especial, con cariño ¿A quién? A esta canción ¿Quién va a olvidar? Soy borracho En la canción Borracho, 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 borracho Borracho, 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 borracho Eso 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 En serio We're going the palmas Hargo las palmas en arriba ¡Eh! 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 Y dos, vamos con las palmas arriba, las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba Vamos cantando todo el río, dice Es un tan solo, esperando a tu león, solito creerse O si quisiera, que te llamas al que sea, ahora no hay última vez Quiero que te sepas, cuando te cae, quiero que te sepas, cuando tirara la fama, la fama ¡A mi ya aquí estoy! ¡Ese pasito es mi sello! ¡Y mueva, mueva, mueva! A ver las chonitas sexys, ese pasito, vamos cantando todo el río Soy el borracho, que el mendigo, que al pasar, ya no quieres vivir Soy el borracho, que el mendigo, que por tu orgullo, ya no quieres vivir ¡Eso! ¡Y ahí están las palmas arriba! ¡Eso sí! El bloque, nueva amistad, el bloque, nueva amistad El bloque, nueva amistad, que suene las parditas El sol, el sol, el sol, el sol El vio, amigo Tuya El sol, el sol, el sol Vamos a suene, no te abrigo Dice, dice Yo soy tan solo, esperando que regreses por mi amor Como quisiera que me llames aunque sea por la última vez Quiero que te sepas, cuánto te extraño Quiero que te sepas, cuánto Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Como dijo Eso 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 Vamos, gata, notice Ahora Ahora soy el borracho Que el mendigo que al pasar Ya no quieres ir Ahora soy el borracho Y por tu orgullo Ya no quieres ir Eso Eso Se cansaron Y por tu orgullo Que el mendigo que al pasar Y por tu orgullo que al pasar Arriba las manos Arriba las manos Los enamorados Los enamorados A ver Que paso los enamorados Y por tu orgullo que al pasar Y por tu orgullo que al pasar Repetido enamorarme nunca más Pero he vuelto a caer Por el amor que se cruza en mi camino Está más y más Y así viene el cambio Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy llorando por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy llorando por su amor Y ya se viene el cambio, señor Ya están viendo cambios de éxitos Son éxitos Ya se vienen los éxitos de Hugo David Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy llorando por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy llorando por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dale a la guava, la guava ¡Oh! ¡Hermoso! Para las familias turcos ¡Arriba! La familia chispada ¡Arriba! La comida que hay un sueño Levanten las manos y en alto La comida que hay un sueño Los paisanos, los compadres Hazen un sueño ¡Dosos 76 en底! ¡Dosos 76 en底! ¡Dosos 76 en底! Se cansa de unión o no, eso sea, solas a la soferita ¡Eso! Cariño es vivo, es vivo ¡Eso! 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 ¡Emo dijo! ¡Vamos por las manos! ¡Eso! 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 Si supieras lo que hizo, por tu amor En mi mente, en mi alma ¡y en mi corazón! Si supieras esto quiero yo abrazarte Hoy queriste abrazarte mi amor Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Y yo no se que haría si tu amor Ya me moriría mi hermana Eso El bloque Arriba 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 Cumbia 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 Ay, 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 ay Se sufrirá, se te quiero, ya no se te Y el turco, el turco, abrázame mi amor Te amo, mi amor, te amo Te amo, como te amo Y yo no se quería, si te amo Yo me moriría Vamos con las palmas Vamos con las brazas arriba Vamos con las palmas arriba Los recibientes de mil de años Los recibientes de moda Segundito Romani Señora, señora Celita Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo Las chicas enteras Y yo no se quería, si te amo Yo me moriría Y vaya la pava a la rama Y vamos bailando, y vamos bailando, y vamos bailando Eso, 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 eso Son los pasantes de moda Arriba La familia chimpana Arriba la matraca, salida la matraca Familia chimpana, eso baila más a ver Cumbia, 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 cumbia Y en la buena, y en la buena Y en la buena Eh, las palmas, las palmas, las palmas Arriba, 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 las palmas, arriba Qué bonito Juguinho ¿Qué pasó? Cambiamos de registro Cambiamos de registro señor Elber Eso sea Elber en un cacho Cambiamos de registro Elber Con ellos Suéltalo Ay amor Y en hacer el vida de mi corazón Cuando te amo ¡Huevase! 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 ¡Sabor! ¡Saborcito! ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito el corazón te dice? Con la bolita de manos arriba ¡Piesa bien con el fin! ¡Piesa, pienso en ti! ¡Piesa, pienso en ti! Toda la noche Solito el día ¡Míralo! ¡Piesa! ¡Vamos a vender! 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 ¡Ven! ¡Vamos a vender! ¡Vamos a vender! ¡Vamos a vender! En mi trabajo me suelto, mi noche susurrido con tus besos En mi corazón te quemaré, en mi mente y en mi corazón Y eso en ti cada momento me suelto, me suelto con mi Y eso en ti, yo sé, y eso en ti sonar Y eso en ti, yo sé yo de ti, y eso en ti estoy enamorado Me levanten la mano, arriba la mano, con la mano para arriba Y eso en ti, yo sé, y eso en ti, yo sé, y eso en ti Y eso en ti, yo sé, y eso en ti, yo sé, y eso en ti Y eso en ti cada momento me suelto, me suelto, me suelto con tu Y eso en ti, yo sé, y eso en ti, yo sé, y eso en ti Yo sé en ti, yo sé en ti, yo sé en ti, yo sé en ti Yo sé en ti, yo soy un amor de ti Logarilla y amor, para los bloques de moda Un dios, una amistad, y hogarilla La familia canizaya, andamos a la familia canizaya Yo sé en ti, yo sé en ti, yo sé en ti Para arriba, los pasantes con la mano para arriba Los pasantes con la mano para arriba Levanten la mano, los pasantes con la mano Muévete, muévete, muévete Y bailalo, rásalo, siéntelo Para ti, Bolivia Solo para ti Muévete, muévete así Como me gusta a mí Suavecita por ahí Ahí, 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 ahí Tenemos a los pasantes, señores El señor Leandro Aroata Muévete los aplausos para el señor Leandro Aroata ¿Dónde está el público? Leandro Aroata en el público Señora Benedita Mamani Muévete los aplausos Arriba, arriba Señoras y señores, también tenemos También tenemos a los recibientes, ¿sí o no? Por este lado tenemos a los recibientes de moda El señor Pasante 2022 Señor Segundino Mamani Fuerte, fuerte los aplausos Su señora Emposa Celinta Caramba Recibiente 2022 Una dianita, por favor Una dianita, señor Una dianita para los recibientes Una chayita correspondiente En la dianita, coca río Dice, suena así Ué, EY, 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 EY EY, 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 EY Bien Ponerte así Eso sí, señor Unas más, unas más Unas más, por favor Unas más, unas más Ahí los pasantes, con cariño Ahí los pasantes, con mucho cariño Eso sí, señor Somos cariño Oye, tal vez vamos a ceder el micrófono A señor Leandro Arroata ¿Dónde está señor Leandro? Vamos a ceder el micrófono para que nos brinde Sus cuantas palabras de agradecimiento ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Gracias, Uxita Tendájo, me negaron hoy ¡Fuerte los papitos lindos! Gracias, pero hoy día Chate dejo, sanguíale el doctor ¡Fuerte los papitos lindos! Nada más No tengo ni palabras de eso Gracias, papitos lindos, compadre Vamos a hacer el micrófono también a los pasantes de moda Señora Benedicta Amani ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los momentos lindos! ¡Fuerte los índices de la paz! ¡Agratis a la Fumao Managaro! ¡Nalcompañita va a prestar! ¡Fuerte los índices de la paz! ¡Agratis a la Fumao Managaro! ¡Como pasante! ¡Como me han acompañado! ¡Agratisco! ¡Como los que decidí de todos los que decidí de la paz! ¡Como los que de mis grandes, mis padrinos, Chipanas! ¡Como también! ¡Agratis a la Fumao Managaro! ¡Fuerte los índices de la paz! 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 ¡Agratis a la paz! ¡Fuerte los índices de la paz! bueno bueno señores componentes de finaia residentes de la paz residentes de la paz finaia en un corriño tengo un cariño muy diferenciado cuyano norte tengo un cariño muy diferenciado gracias por ayudar a mí distintos bloques lo tengo muy en mi corazón los llevo en mi corazón gracias por asistir este evento pilaqui finaia ese es mi comparsa fraternidad moneda central finaia aquí estamos al año tenemos un poco un poquito más tal vez un poquito más diferenciado eso es lo que yo quiero lo que es yo tengo muy sincero cariño muy diferenciado para todos lo que es así gracias yo tengo en mi corazón a todos los bloques con todo mi corazón los agradezco eso sí o sí tenemos que tener un poquito más de actuar un poquito más por favor a todos los bloques fraternos yo tengo en mi corazón eso es lo que quiero decir en este momento gracias gracias por eso tengo mucho cariño a todos los bloques gracias gracias hermano boni eso sí hermano bonita hermano bonita hermano tengo en mi corazón gracias como de así como de así eso sí señor una más una más una más por eso sí gracias vamos a hacer un paso a los grandes amigos del banda Selemos el paso Selemos el paso A los grandes amigos de la banda Siempre hacia Bolivia Permiso